¡Hey! Yo, gente, ¿cómo están, banditas? Sean bienvenidos a un nuevo capitulazo de nuestra serie Survival de la 1 a 19, claro que sí. Nada, pues, banditas, aquí estamos en el capítulo número 15, y nos habíamos quedado en el 14, o sea, en el anterior. Acá habíamos terminado el capítulo 14, mostrando cómo se veía la casita, ¿no? Desde acá cómo se estaba viendo lo que teníamos en mente, ya básicamente plasmado en cómo lo imaginábamos. Obviamente no salió igual como yo lo imaginé, porque se ve espectacular, la verdad es que me encanta, estoy muy orgulloso de lo que hice, a lo mejor, pues, tal vez no se ve tan espectacular como yo lo veo. Pero a mí la verdad es que me encantó cómo está quedando nuestra construcción conectada entre sí. Y nada, hoy tengo planeado ir a farmear diamantes, ir a farmear recursos, pero antes de ir a farmear todo eso, tenemos que hacernos de full experiencia, porque tenemos que encantar un pico con fortuna. Si no encantamos un pico con fortuna, se cancela el, pues, este, el farmeo de esos materiales, porque no va a valer la pena desde mi punto de vista, si no vamos con un pico con fortuna 3, para hacernos un pico de iron o que sea, porque de todas maneras ese encantamiento se vuelve a poder, se lo puede volver a tener, entonces, no, no hay pedo, banda, además, ponemos un pico de hierro con, este, irrompible y ya está. O inclusive ese pico se puede quedar para siempre con reparación, pero no tenemos reparación, pero igual nos vamos adelantando y esas cositas. ¿Saben a lo que me refiero? Un pico con fortuna 3, ya sea de iron, igual vale la pena, claro que sí. Y entonces, vale casi me caigo acá, entonces vamos a hacer eso, pero antes vamos a ir a acomodar un poco más, el arbolito sale de ahí del cuarto de la mesa de encantamientos, porque la verdad es que no me está convenciendo mucho, igual, pero yo creo que en otro capítulo sería modificar igual un poco más la casa, el techo, quiero hacerle modificaciones a nuestra casa, me refiero, o sea, donde dormimos, y aunque sí se ve bien, me gusta ese toque como que de cabaña que tiene, ¿no? De cabaña de casa del árbol, me gustaría también hacer que sobresalga un árbol, me ha gustado cómo ha quedado aquella, la verdad, el cuarto de encantamientos, me parece perfecto cómo quedó el diseño, y quiero plasmarlo también en nuestra casa. Entonces, vamos a hacer todo eso, pero antes le doy un sorbito del agua, que si no me quedo sin voz, y luego empiezo a toser como un perro con tuberculosis, y ahí nos jodemos, ¿eh? Y bueno, así que vamos a, wepa, 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 bajo mi estilo, el estilo neutrón, así que vamos, pero mira nada más esta chulada banda, la verdad que ha quedado precioso, me ha encantado, me fascina, estoy enamorado de mi construcción, y tenemos que sacar, tenemos, entonces vamos a hacer eso antes. Esto lo hubiéramos hecho cuando estábamos formando full madera de este, y sí, es que igual queda lejos, ¿eh? Para ir ahí, claro, es que queda lejos, era por este lado, ¿no? Que había, que habíamos ido, o por qué lado era el que este, ah, no, pues era, no creo que sigan las hojas, no creo que sigan las hojas, así que vamos a hacerle acá claro, el primero que veamos, ahora sí se ve mejor, se ve un poquito más frondoso el arbolito, acá vamos a bajar un poquitín nada más, y a mimir, porque estoy viviendo, aunque nos conviene, ¿eh? Tenemos que farmar XP, así que, a su madre, uh, me, uf, la que me salvé, ¿no? Ahí fue directamente una salvada de, de Cristo Rey, yo creo, o el que nos cuida, banda, porque hemos caído a una redadera. Uy, sí viene, sí viene, sí viene, este pesado, uy, tiene arco, uepa, tiene empuje, el arco tiene empuje, con, con el hacha, ¿no? Uh, banda, el empuje que tiene esa madre, que me mata, ¿eh? Uh, no, me ha matado, jajaja, ¿y cómo? Se mamó, ¿no? No, que no tenía cama, Vamos, no, lo averiguaremos. A ver, a ver, ¿qué se cuesta esto? Fortuna 1, el pil de 3, sí, me sigue dando Fortuna 3. Hmm, pero, uf, es que igual, 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 este, el de diamante, Podríamos curarlo con El diamante que ya tenemos, pero Eh, luego sería Sí o sí, buscar este Un aldeano que tenga reparación Para que se cure con reparación Complicado, ¿eh, banda? Complicado, la verdad que estoy pensando, estoy pensando, pero antes De estar pensando tanto, mejor consigamos la experiencia Ya que hay fortuna, eso quiere decir que hay posibilidad, pero altísima, de que hoy sí vayamos a farmear Y que hay que farmear como tal XP De alguna manera, tenemos 9, no sé qué vamos a hacer para tener 30 de experiencia Sería matando mobs, ¿no? Matando mobs Irnos, tal vez, al desierto, yo creo, porque ahí sí aparece gran cantidad de mobs Peligroso, peligroso, pero Yo creo que sí podemos, ¿eh? Nada más que será como muerto, como pendejos, ¿para qué? ¿Mi palaza no estaba gastada? Ah, ya, que no ¿Y por qué acá sale como nueva? ¿Se dan cuenta? Esta tiene la línea de que está gastada Ah, que es otra pala, que soy imbécil Esta tiene irrompible 3 y eficiencia Ok, ok Ya, pues nada, vamos a farmear XP Dejemos el pico de diamante acá Este, la madera Donde corresponde, que es acá Una maderita por aquí Ah, que ya no hay campo para guardar esto Esta etiqueta, acá va sobrando Mejor que se vean acá donde es las cosas de valor Y nada Tu cara farmear, este Es que yo me haría una espada más, ¿eh? Por si acaso nada más Por si acaso nada más Comamos el escudo Aguanta, aguanta Eh, comida, comida, comida Aquí están las chuletitas Bueno, no son chuletas, ¿no? Son, ¿qué son? Ternera cruda Vamos a farmear eso Vamos a farmear eso A ver, ya vámonos de acá de volada Porque se está haciendo de noche Y... Y... ¿Para dónde era este? Para acá era, ¿no? A ver, un lugar que sea Más abierto que esto Porque de verdad que acá Me da cosita, ¿eh? Tengo miedo No les voy a mentir, mano Tengo miedo de morir Y... No, otra vez Otra vez, no, por favor Vamos a ir a aquel lado O inclusive, miren Acá ya en el agua Acá puede ser buen lugar de... Acá ya hay uno, miren ¡Ey, bandita! ¡Hello! Están hablando con El Leon del futuro Por supuesto Yo ya estoy en el capítulo 22 La cosa es que Estoy editando el video Y... Eh... El farmeo de la experiencia Va a ser mucha paja Dura como tres horas Así que lo vamos a adelantar Con ayuda de producción Porque mi PC Va a explotar Y va a morir Y eso no queremos que pase Así que Producción Pongan por dos Todo este farmeo Bye 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 ¡Ey! Estoy aquí de nuevo, bandita Y sí, soy el güey de los minutos A ver, ¿qué está pasando? Acá pues nos fuimos al Nether A modo de resumir Ya que esto Como les digo Todo el farmeo va a ser adelantado Por dos o por tres o por cuatro O por lo que se pueda Acá no estamos yendo al Nether A farmear Experiencia Y ya está No hay más Ay, perdón Le di un putazo acá Al este Al este Bueno, me voy Lo siento Me gusta hacer eso, gente Soy yo de nuevo ¿Qué pasa? Nada, pues aquí te hago un poco de De spoiler acá Pues Estábamos a nada de conseguir Las treintas de XP Pero Pues dijimos ¿Por qué no vamos a pescar? Ya que nos faltaba poco Y eso es lo que vamos a hacer Para continuación vamos a pescar Así que Producción Póngame esto por cinco Y cierta música ética De Final Countdown Y vive todo Treinta Vámonos a la chingada Vamos a cantar Cama, 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 cama Cama, cama, cama Ah, pendejo Cama, dije Cama Así quítense Perros ¿Por dónde vine? Espérate, espérate, espérate Stop, stop, stop Ey, stop him Stop him ¿Dónde era? Chingue su madre Casi me da un putazo ¿No? Uy Uy Era por acá, banda Ya me acordé Era por acá Sí Rabatan Llegamos de una Dos horas Con cuarenta y ocho Minutos Esto Casi son Tres horas De gameplay Duro Y preciso ¿No? Dios mío Ni el vegeta Tanto ¿Eh? Dios Anda Por favor El dolor de cuello Que estoy teniendo Esto se merece un like ¿Eh? Se merece un like Sí, 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 sí ¿Y esto? ¿Y esto? Esto se acabó Guau Llegamos, llegamos Sí se pudo Complicado Pero Sabes Igual El que tiene paciencia La hace Así que tuvimos Tantito de paciencia Que se estaba Por agotar ya Porque son Tres horas Y Las imagínense Los weys Que hacen en vivo Yo no sé Cómo le hacen Los que hacen Más de tres horas Y No duermen Y toda esa mamada Dios santo O sea A mí me duele El trasero Banda Ni se imaginan Puede estar aquí Sentadito Nada más Eh Ok Vamos a encantar Esto Vamos 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 Primer item Al máximo Pero qué rico Tenemos el pico En el inventario No ¿Dónde lo dejamos? Acá Tiene mi vida Tomor Eh ¿Dónde está Mi pico de diamante? Aquí está Ok Vamos a darle No más Pero espérate ¿Puedo dormir? No Me dice que no es de noche Ok 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 Policia ¿Se imaginan que me caiga de acá y me muera? Chingada Chingada madre Uy No traje lápiz lazuli Pero dejemos esto acá Acá con cuidado Ah es que acá hay Es que había este Enredaderas Banda Ahora sí puedo mimir Mejor mimamos O mumimos Porque Lo llevamos en stack Lo dejamos ahí en el cuarto Que está especializado Para eso Y ahora por acá Venimos acá Dame mi fortuna 3 Mesita querida Preciosa Hermosa Divina mi reina Ay papá Fortuna 3 Y seguro me va a salir Con mi rompible Porque acá dice Inrompible A la one A la two A la one Tu vas papá Vamos Me quedé callado Porque estaba Alucinando Y soy yo O mi O mi experiencia Dice 27 Pero que es esta locura Que todavía me alcanza Para seguir encantando Me seguirá dando Tóquese dos Uy 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 Tóquese dos Uy 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 Tóquese dos Uy 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 Y para esto ¿Qué me das? Inrompible Lealtad Lealtad uno Me suena Pero lo Lo cagado Es que Podemos Este La cañita ¿Qué me das por la cañita? Suerte marina Atracción No Este da Puro inrompible Venga Y por este Ah no Ya habíamos visto Y por esta espadita ¿Qué me das? Este La porrear No está mal La porrear No está nada mal Pero Prefiero mil veces Guardar Esos Este Esos Niveles Para otras cosas Bueno Manda El gameplay Llega hasta aquí Y nada Espero que les haya gustado Este capítulo Medio Tortura ¿No? Porque Este Como que Casi No logramos Llegar Al nivel 30 Pero Tanto Trabajo Tanto esfuerzo Ha dado sus frutos Como ven Pico de diamante Con fortuna 3 Inrompible 3 Eficiencia 4 O sea Esta madre No va a hacer Ni falta Que busquemos Rápido Reparación Porque tiene Inrompible 3 ¿Qué es lo máximo De ese hechizo? La eficiencia 4 Es Pues El casi máximo El 5 Es el max Pero Ha salido un pico Muy bueno Más de lo que esperábamos Y lo que pedíamos Y yo Más que contento Así que Banda Muchas gracias De nuevo Espero que tengan Una bonita semana O fin de semana El día que sea Que esté subiendo el video Y el que lo estén viendo Por supuesto Lo que digo Siempre a comienzo Espero que se encuentren Muy bien Bandita Y si no Que puedan estarlo Puedan estar bien A eso me refiero Y nada Un abrazo A la asistencia Un besito Y nos estaremos viendo En un próximo gameplay